¿Qué es la instalación de medidores inteligentes en Paraguay? Apuntando a la incorporación tecnológica para el mejoramiento integral del servicio y en el marco de la implementación del proyecto de instalación de medidores inteligentes y el sistema de gestión de distribución, nos reunimos con el especialista en sistemas de medición inteligente, el profesor Ángel Sánchez, de la Universidad de Comillas, España. Plan Operativo Anual 2022 de la Auditoría Interna y la Gerencia Financiera Con el objetivo de trazar las directrices y metas operativas para la gestión financiera y la auditoría interna, realizamos las jornadas de trabajo para la elaboración de los planes operativos para el año 2022 en esas respectivas áreas de la institución. Mayor confiabilidad del suministro eléctrico en Ñenbú Aplicando la técnica de trabajo en línea viva, es decir, sin la interrupción del suministro eléctrico, beneficiamos a los barrios Bocayatú y Paiñú de la ciudad de Ñenbú con el cambio de crucetas y seccionadores averiados para una mayor confiabilidad y continuidad del servicio eléctrico en la zona. Programa de inversión de energía sostenible en el Paraguay Concluimos con éxito el ciclo de consultas públicas realizadas en modalidad híbrida para el programa de inversión de energía sostenible en el Paraguay con el fin de informar a la ciudadanía sobre el proyecto de expansión del sistema de transmisión en alta tensión. Aumento de potencia del sistema de distribución en Alto Paraná Realizamos el mantenimiento de transformadores de distribución en la zona urbana de Mingapona y el montaje de un nuevo banco de transformador trifásico de 25 KBA en la colonia General Díaz de Alto Paraná para el aumento de la potencia instalada en distribución y mayor confiabilidad del suministro eléctrico en esas zonas.